Estimados viajeros, rapidito les comento que este video que verán a continuación es el resumen de la transmisión que les hice relacionada a cómo los cubanos pueden evitar la deportación en México y poder legalizarse en este país. Te invito a que le des un vistazo, son solamente unos 17-18 minutos que creo que pueden marcar la diferencia y hacer algo diferente en tu vida si te encuentras ahora mismo en lo que es el territorio de México. Dicho esto, vamos al video. Hola a todos estimados amigos de las redes sociales, aquí estoy. Como de costumbre, en los últimos tiempos subiendo contenido con algo de más frecuencia que actualmente. Hoy estaremos tocando varios temas, pero en especial uno que tiene que ver con lo que está aconteciendo en lo que es México, Tapachula y todos esos cubanos que están allí, que muchos temen ser deportados. La transmisión de hoy precisamente es para darles una opción más y una noticia que ya sé que muchos saben, pero que estaremos conversando acerca de ellas. Las familias, se pueden legalizar, se pueden legalizar las personas en lo que es el territorio de México a través de lo que es la solicitud de refugio, pero este refugio trae una limitante para la gran mayoría de las personas. Primero que todo, las personas muchas veces, va que la redundancia, no les queda muy claro cómo es todo este tema de la solicitud, de lo que es un refugio o un asilo. Pero se está hablando muchísimo desde hace mucho tiempo en las redes sociales acerca de algo que se llama miedo creíble, que es nada más y nada menos que la entrevista que las diferentes autoridades de diferentes países llevan a cabo para aquellos solicitantes de asilo y poder ver y comprobar si realmente la persona tiene realmente las razones y los motivos por los cuales pedir asilo. Sabemos que muchos cubanos piden asilo porque básicamente no tienen otra opción, como en el caso de los que hay acá en Estados Unidos, pero en el caso de México, independientemente de que no es un asilo, sino un refugio, lo que se va a pedir, tiene los mismos principios básicos del asilo, por decirlo de alguna manera, y lo lógico es que las personas, evidentemente, una vez que soliciten ese refugio allí, pues básicamente no pueden regresar a Cuba. Esto es un tema que es bastante polémico, porque yo sé que el cubano siempre quiere regresar a su país, ya sea de visita, visitar a su familia, etcétera, 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 pero esto es algo que, independientemente de que aquí en Estados Unidos, una vez que las personas obtienen la residencia, pues aunque haya solicitado un asilo, pues las personas van a Cuba y como que, no sé si ha sido desconocimiento o tolerancia que se ha tenido hacia los nuestros, se ha permitido, porque hasta ahora sí sabemos que parece que están cambiando las leyes en ese aspecto, se está teniendo en cuenta esto que antiguamente no ocurría. La realidad es que desde otros países es un poco más recio en ese aspecto. Pienso que las personas que van a solicitar un refugio político en México tienen que tener muy claro esto, porque si están solicitando ese refugio político es porque vinieron huyendo de un lugar al cual ellos no quieren ir. Por esto deben tener en cuenta eso. Algo como esto les comenté cuando les hice el video acerca de Uruguay, y cuando también les hice el video acerca de Uruguay, donde también se puede solicitar este refugio político y lo que implica solicitarlo. Dicho esto, mis queridos amigos, nada, se puede solicitar lo que es el refugio político en lo que es México. Ahora, todavía hay un punto que no está muy claro y no se sabe si independientemente de que la persona haya ingresado al territorio de lo que es México pueda hacerlo o no. Algunas personas que tienen delitos, que tienen antecedentes penales cometidos en lo que es el territorio de México, donde van a solicitar, según tengo entendido, no pueden solicitar este asilo o este refugio en este caso. Pero las personas que tienen un documento porque ingresaron y estuvieron en Tapachula y obtuvieron el famoso zampo conducto, pueden hacerlo. También se está viendo, tuve la oportunidad de leer en otro periódico, o sea, como que se está valorando la opción de que muchas personas que sí están indocumentadas allí también puedan solicitarlo. Este artículo. Con la cuesta cerrada en la frontera sur de los Estados Unidos, México se ha consolidado como una opción para que los cubanos que abandonaron la isla sin documentos legales y que les permitan recibir en otro país. Según datos proporcionados por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el COMAR, en lo que va de este año, los cubanos han sido este grupo nacional con mayor número de solicitancias de refugio en México después de los haitianos y los hondureños. Durante el mes de abril, según la reseña de Cubanet, se presentaron un total de 3.374 solicitudes de refugio por parte de los cubanos, ubicándose en el tercer lugar detrás de Honduras, con 10.993 solicitudes y Haití en 18.860 solicitudes. En el año 2022, los cubanos ocuparon el segundo lugar entre los grupos nacionales de las solicitudes de refugio representaron en México, aunque menos del 50% de los solicitantes logró obtener el asilo. Esto lo expliqué en el video anterior y lo voy a explicar nuevamente en este video. ¿Por qué la gente desconoce esto? Y a mí yo muchas veces veo entrevistas, por ejemplo, del mismo Daniel Benítez, yo veo entrevistas muchas veces de Mario Pentón con diferentes abogados, y se habla y se repite esto una y otra vez y la gente no lo entiende. No sé si ustedes de los que no lo entienden, y si no lo entienden, pregúntamelo para respondérselo de una vez y que le quede claro, porque yo tengo la característica de hablar muy claro. Primero, solicitar un asilo político y un refugio político no es llegar y decir yo quiero asilo, yo quiero refugio. No funciona así. Usted tiene que mostrar evidencia de que por sus ideas políticas, por su preferencia sexual, por su color de piel, por su religión o por otros motivos que usted es perseguido en ese país, y por esa razón usted pide un asilo o un refugio. Si usted puede mostrar esto con evidencia que pueden estar en las redes sociales, que pueden estar impresa, evidencia impresa, que si la policía me atociga y me dice porque yo pienso diferente y me metieron preso injustamente y bla, 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 toda esta información, y usted tiene toda esta información, repito, consigo, y usted viajó con cada uno de estos documentos, o usted tiene acceso a sus redes sociales donde tiene, donde usted ha sido víctima de esto, esto son evidencias físicas que usted puede utilizar para poder solicitar refugio o asilo político en el país en el cual usted desea hacerlo de acuerdo a cómo se lo permiten al cubano. Entonces, esto es lo que se hace como forma primaria. Posteriormente de esto se pasa lo que ya mencioné antes en el comienzo de esta transmisión, el famoso refugio, la famosa entrevista que aquí en Estados Unidos se le llama miedo creíble, en otros lugares del mundo, mi amor, papi está trabajando, después hablamos, después jugamos. Entonces, que en otros lugares del mundo se le conoce como otro nombre, pero usted tiene que demostrar que esto es real, no es llegar y decir, oye, yo quiero un asilo político, sin saber dónde usted está parado, ni lo que usted está pidiendo, ni lo que usted está haciendo. Porque por esta razón podemos leer aquí en este artículo que en el 2020 los cubanos ocuparon el segundo lugar entre los grupos nacionales, que va a solicitar un refugio que se presentaron en México. Y dice ahora, un detalle muy importante, aunque menos del 50% de los solicitantes logró obtener un asilo. O sea, se presentan en cualquier frontera y dice eso, no le van a dar ni refugio ni asilo. Y eso es lo que es muy importante que el cubano sepa. Y esto lo recalco muy bien porque mucha gente vende su casa, sale con su familia, pierde un familiar por el camino, o sea, tienen experiencias súper negativas y cuando llegan a la frontera, a donde comienza el proceso de la coronación, porque no coronas cuando llegas, ya lo he explicado en otros videos, es un proceso, pero cuando llegan a la frontera, pierden esa posibilidad por el desconocimiento de esto que les estoy comentando. Por eso es muy importante que usted sepa que solicitar un asilo político no es una razón de me presento allí y digo lo que quiera, porque yo soy un animal, yo hablo bastante, a mí todo el mundo me cree, no se trata de eso. Yo creo que hay que tener cierta preparación en ese aspecto, ver mucha información. Yo tengo un video por ahí que habla con respecto a ese tema de lo que es solicitar un asilo político, que es un asilo político. Precisamente yo aprendí que era un asilo político estando en Rusia. Cuando me contactaron muchas de las personas que eran, que tenían problemas políticos en Cuba y habían salido huyendo para Rusia. Y desde Rusia me contactaron y me pidieron información de países en los cuales ellos podían solicitar un refugio político. Y eso me llevó a la larga tarea de empezar a solicitar diferentes informaciones, correos, diferentes embajadas, buscar información en internet, pasar horas para poder entender que era un asilo político, por qué se solicitaba y poder darle la información a estas personas. O sea, me documenté bastante bien al respecto, como está Menda hablando, y muchas de esas personas lograron tener un caso de asilo y de refugio político ganado en países como Serbia, en países como Montenegro y en otros muchos países. O sea, la gente lo logró gracias a que se les dio la información. Por eso es muy importante que usted lo sepa. Si es por otro motivo por el cual usted va a pedir el asilo político o el refugio político aquí en México, algo que usted puede hacer, debe tener en cuenta que la información es poder. Si usted se documenta y usted puede ganar su caso, usted podrá quedarse totalmente legal en el territorio de México. El hecho de que tengan las personas que aceleraron de la Pachula un zamboconducto no significa que puedan estar eternamente en México. Tienen que ver exactamente por qué tiempo de validez ese documento. También deben buscar información para poder saber qué beneficios le trae y a qué otro documento que ustedes pueden solicitar una vez que tengan este famoso salvoconducto en México, que es el documento que les permite estar de forma legal en este país. Volvemos al asilo. Perdón, al refugio. Dice que menos del 50% de todas estas personas, de todos estos solicitantes de refugio, no lo logró. O sea, se presentaron solamente un total de 3.374. Menos del 50%. Imagínate tú. Unos militantos fueron los únicos que obtuvieron este permiso. Ante la situación de muchas personas o refugio, ante la situación de muchas personas, se preguntan cómo regularizar su situación migratoria en México y comenzar a obtener beneficios asociados al estatus, especialmente para evitar ser deportados a la isla. A continuación, se presentan cuestiones principales. La entero nuevamente. Una de las alternativas es solicitar la tarjeta de visitante por razones humanitarias ante el Instituto Nacional de Migración. Les comentaba al principio que es a inmigración, a donde primeramente, antes de acudir, si usted está ilegal en México, antes de acudir a inmigración, por favor, haga una llamada, pregunte, escriba un correo electrónico, busque la información que necesita. No voy a hacer que se presente y como ya hay una orden de deportación, sin tom ni son, si usted no tiene un documento en México, si usted no adquirió el famoso sambo conducto que dan en Tapachula, lo recojan al momento y lo deporten para atrás. Fíjate la luz que te estoy dando ahora mismo. Yo entiendo y yo necesito que tú comprendas esto. Ahora voy a estar leyendo los comentarios de las personas. Repito, si usted tiene preguntas, déjela, por favor, para poder responderles. O sea, lo primero es tomar acción. Escriba un correo y, ¿cómo usted lo puede hacer? Busque información en Google. Familia, información en Google. Básicamente de lo que usted necesita. Ahí siempre está toda la información que tiene que ver con inmigración. El Instituto Nacional de Inmigración y todas las cuestiones migratorias en los diferentes países en Google. Inmigración en México. Entra a la página, lea la información, no se vaya con la primera bola. Básicamente coja el correo, téngalo, escríbale, espere respuesta a que le respondan. Si a los dos, tres días no le responden, pues simplemente llame. Haga una llamada. Mantenga todas las preguntas que usted tiene escritas en un papel para la hora de hablar. No se ponga a hablar disparate porque la persona que está del otro lado de la línea, ahí en la embajada o ahí en el Ministerio Nacional de Inmigración, si lo nota incoherente, no tiene por qué responderle y no le da la gana. Y si se siente mal, simplemente cuelga el teléfono y punto. Y usted perdió. Debe estar preparado con la atención para que logre poder llevar a cabo esto y tener información. Si le dicen que sí, que usted puede básicamente solicitar con el estatus que usted tiene, que se encuentra indocumentado totalmente y que puede realmente hurtar por esta famosa tarjeta de visitantes por razones humanitarias, por ejemplo. Entonces usted se presenta con los documentos que usted tiene, que yo espero que usted haya viajado con documentos. Yo me he cansado de hacer videos explicándole a la gente. Lo importante es que si usted va a viajar, que se lleve todos los documentos que usted tenga, certificación de divulgación, matrimonio, estudio determinado, que verifique si necesita regularlos en el minre o no. O sea, legalizarlos. Hay países en los que no, hay países en los que sí. Porque entonces cuando usted quiera legalizarse en estos países, en otro país, esto también es un problemazo a la hora de poder legalizar un documento. Por cierto, si usted está en un país específico y necesita legalizar un documento específico en Cuba para poder tramitar cualquiera de estas cosas en su país, justo debajo de la descripción hay algunos enlaces básicamente de mis redes sociales y también hay un número de teléfono por el cual me puedes contactar que te puede ayudar con ese servicio. No lo di yo, pero siempre tengo uno que otro contacto para que pueda resolver. Vamos aquí, continuamos con esta cuestión. Dicen las tarjetas de visas por razones humanitarias ante el INM. Una de las alternativas es solicitar la tarjeta de visitantes por razones humanitarias ante la Instituto Nacional de Inmigración. Esta tarjeta es una forma de regularizaciones para las personas extranjeras, en este caso cubanas, que se encuentren en situaciones migratorias irregulares en México. O sea, que es para cubanos que estén ilegales en México. Para poder solicitar esta tarjeta es necesario cumplir con alguna solicitud de razones humanitarias. Ser una persona ofendida, víctima, testigo de un delito cometido en el territorio nacional documentado por las autoridades mexicanas. Por esto, Dios te puede, con la violencia que hay en México, Dios mío. Ser persona solicitante del asilo político presentando la constancia de recibo de la solicitud emitida por el Secretario de Relaciones Exteriores. Ser persona solicitante de la condición de refugio presentando la constancia de solicitud emitida por el Comar. Ser una persona solicitante de la determinación de apátrida con la constancia del inicio del procedimiento emitido por la autoridad migratoria. Acreditar un grado de vulnerabilidad que dificulte o haga imposible la deportación o retorno asistido mediante un documento emitido por alguna institución pública, una recomendación del Comar o de alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. Haber obtenido el reconocimiento de condición de refugio u otorgamiento de presentación complementaria presentando la resolución del Comar correspondiente. Haber obtenido el asilo político contando con la resolución de la SRE que así lo determine. En estos casos se deben presentar los documentos en original y copia. Además de los documentos mencionados se requerirá presentar el pasaporte, documento de identidad de viaje o algún documento oficial expedido por las autoridades cubanas. O sea, también puede hacerlo con su carnet de identidad. También es muy importante que usted viaje con eso. Yo tengo mi carnet de identidad desde que salí de Rusia, de Cuba, en el año 2017. Lo tengo conmigo, siempre lo llevo. De hecho, yo entré aquí a los Estados Unidos con mi carnet de identidad cubano porque mi pasaporte ruso por una cuestión de seguridad lo había enviado de México para acá porque yo necesitaba tramitar todo con mi pasaporte cubano. Y consideré que en ese momento era importante el pasaporte cubano para poder tramitar mis trámites. Siempre se dice que el pasaporte cubano no sirve para nada. La gente que no tiene nuestra ciudadanía pues lo bota. Yo respeto lo que la gente hace pero yo lo consejo, ¿no? No tengo plan a ir a Cuba pero lo consejo. Y entré con mi pasaporte ruso y entré con mi carnet de identidad cubano. O sea, tener básicamente este documento emitido por entidades cubanas. Si se ha tenido alguna condición de estancia anterior será necesario presentar un documento migratorio correspondiente incluso si se es opcional. Aquellas que hayan estado en una estación migratoria deberían llevar consigo el oficio de salida para la regularización. O sea, destacar que mientras se esté realizando este trámite ante el INM la persona no puede ser detenida ya que su caso está en curso. Usted salió de un centro de detención tiene documento puede hacerlo. Pero si usted se encuentra en algún proceso de esta índole para poder obtener un documento estas tarjetas básicamente que son tienen que ver con temas humanitarios y verdad y demás usted no puede tener ningún problema con las autoridades de este país porque evidentemente eso puede cancelar su caso. Voy a leer un poco porque mientras ya lo leí para obtener más información sobre los trámites se puede acceder al nuevo sitio web de INM dominado microcito de trámites migratorios que se encuentran disponibles todos los trámites migratorios así como la ubicación teléfono y correo electrónico de las instalaciones del INM en todo el territorio nacional dentro del microcito que se debe seleccionar la opción de trámites migratorios y buscar y buscar el apartado de regularización regularización es seguido de regularización por razones humanitarias o sea ahí está directamente en Google así lo puedes escribir se llama microcito de trámites migratorios México si lo escribes en Google automáticamente te va a salir una vez que entre entras en regularización por razones humanitarias y desde allí básicamente puedes llevar a cabo esta tramitación